El presidente Luis Abinader pone en retiro al cardenal López Rodríguez por antigüedad en el servicio. En breve los detalles. El presidente de la República, Luis Abinader, puso en retiro al mayor general Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien fuera el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, antes que Monseñor Francisco Osoria. La medida del presidente Abinader está contenida en el Decreto 67-23, que fue distribuido la noche de lunes 27 de febrero por la Presidencia de la República. El Decreto 67-23 establece que el mayor general capellán castrense, Nicolás de Jesús López Rodríguez, ejército de la República Dominicana, queda colocado en la honrosa situación de retiro, con disfrute de la pensión correspondiente por antigüedad en el servicio. Se recuerda que López Rodríguez fue ascendido a mayor general del ejército dominicano por el entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, quien gobernó desde agosto del 2000 hasta agosto de 2004. El 4 de julio de 2016, el papa Francisco le aceptó su renuncia al gobierno de la arquidiócesis de Santo Domingo por motivos de edad, según lo establecido en la ley canónica. Desde entonces solo quedó ostentando el rango de mayor general del ejército dominicano. Pero este 27 de febrero, el poder ejecutivo lo puso en retiro por antigüedad en el servicio. ¿Piensas que no se debió retirar de su cargo al cardenal López Rodríguez? Déjame un comentario y te lo agradeceremos. Suscríbete a este canal para más noticias. ¡Gracias!